Hola que tal buenos días les saluda Pablo Correa, les presento al ingeniero Pacheco de la empresa ASEA. Buenos días Alex Pacheco para Cervientes. De entrada yo quisiera platicar un poquito de ASEA, bueno es una empresa orgullosamente mexicana con más de 35 años de experiencia en la construcción de invernaderos, si van los refuerzos de los cloneros aquí en México. Entonces esta empresa de ASEA, que realmente ha sido un socio comercial para Cana desde hace más de 13 años en la máquina y la instalación del riego. Aquí nosotros vamos a platicar un poquito la parte del sistema de riego, más adelante los vamos a invitar a ver directamente en el cultivo y en general Alex Pacheco nos va a informar un poquito cómo es que trabaja la parte del sistema de riego. Aquí tenemos la máquina Agrifel, como les comento es integrada 100% por ASEA, ellos hacen toda la instalación hidráulica, calculan la capacidad de la bomba, esta máquina tiene capacidad de manejar cuatro tanques de fertilizante y un ácido para tener el control directamente del pH y que las plantas tengan una protección exacta y en el momento en que necesiten. Los modelos que nosotros manejamos y que comercializa el riego Pacheco a través de ASEA son cuatro modelos, uno de ocho sectores, 16 sectores, 24 sectores y de 32 sectores. Esto nos permite en un momento dado lo que es dosificar la parte del fertilizante junto con el agua en diferentes módulos, diferentes invernaderos, puede ser en campo abierto. Y bueno, aquí tenemos algunas de las características, tenemos 10 programas, podemos repetir programas, podemos programar de lunes a viernes, sábado, domingo, podemos manejar un preriego para lo que es la limpieza de la tubería, un postriego para lo que es igual la limpieza de la tubería y bueno, realmente aquí ya tenemos funcionando, como les comento tenemos más de 13 años trabajando con ASEA orgullosamente. Fue un proyecto que inició realmente con trabajo de Chapingo, también compañeros de Chapingo, durante tres años de tesis estudiaron diferentes ingenieros, los ya son ingenieros, trabajando en este proyecto para finalmente lograr, o sea, el objetivo, sí, tener una máquina de fertilizante al alcance de los productores, a un precio bastante accesible y sobre todo hay una cosa muy importante, el soporte, sí, tanto técnico como de lo que es la capacidad para poder volar, la capacitación para poder manejar a través de ASEA, tenemos un servidor en la parte de HANA, no sé si quieras platicar un poquito algo de la máquina. Mi querido amigo Correa, también hay algo importante, si nosotros vemos aquí, podemos ver que tenemos los tanques de almacenamiento de soluciones madre, pero el mismo equipo antes de empezar a inyectar, tenemos lo que es la mezcladora, que manda una silla al blower para que esté mezclando toda la solución madre, que posteriormente puede ser inyectado y como decía Pablo, nosotros tenemos 10 programas diferentes de fertilizante con cantidades diferentes de nutrición y podemos manejar 36 válvulas, perdón, 32 válvulas con algún equipo, en este caso tenemos un equipo que maneja 16 válvulas y ahorita en este instante, la expo están manejando 8 válvulas, o sea, el equipo está sobrado y tenemos, como ustedes pueden ver, a la parte posterior, una bomba que es la bomba que inyecta el fertilizante a la línea de río principal. ¿Podemos pasar al invernadero Pablo? Claro que sí, vamos a ver esta parte de aquí, vamos ahorita señalando los tanques de fertilizante y de ácido que están ocupando actualmente, el primer tanque es los 12 milímetros, este es un tanque de ácidos, aquí tenemos el tanque 2 que es una solución madre, aquí tenemos la otra solución madre, en otro tenemos fierro, microelementos, calcio y todo. En la parte superior, si podemos señalar, por favor, tenemos allá la bomba, el blower que mezcla todo lo que es, antes de empezar y para que haya una mezcla homogénea, podemos mezclar toda la solución nutritiva y podemos darle una mezcla homogénea y así puede inyectarse. Pero si queremos, podemos ir viendo cómo está el sistema de riego. Lo que vamos recorriendo y vamos a la parte del sistema de fertirriego, o sea, sí me gustaría comentarles un poco, ya sea, o sea, trae soporte en toda la República Mexicana, esta máquina de fertirriego se queda todo el año como prácticamente un equipo de demostración que ocupa el patronato que también, igual con algunas productoras de semillas, les presento a Fabiola, que usa agresir, en un momento también junto con el patronato, aquí se trabaja de la siguiente forma, o sea, sea, tiene un invernadero, tiene socios comerciales de alguna forma para presentar productos, como vamos a ver ahorita algunas variedades de tomate, la máquina de fertirriego, entonces si se fijan, es un complemento, en la parte de agricultura, no existen enemigos, tenemos amigos y finalmente, aunque seamos de compañías similares, o sea, la intención y el objetivo principal creo que de HACIA y también USA Grids, junto con HANA Instruments, es atender las necesidades de nuestros clientes, esa es la importancia, nuestros clientes siempre van a ser el primero y uno de los demás de HANA es servicio y calidad, marcan la diferencia, siempre buscamos esa calidad. Entonces, pasemos con el ingeniero que nos va a explicar un poquito lo que es el sistema de riego y Fabiola, la parte de la segunda. Como decía, aquí mi amigo Correa, les va a presentar el ingeniero Fabiola, ella es la encargada de hacer todas las pruebas de USA Gridsin, y en este caso, este año, aquí en la expo, estamos poniendo algo muy interesante, pusimos unas canaletas hidropólicas para hacer un cultivo de hidropología, más adelante les estaré mostrando cómo está todo. Fabiola, si tú quieres comentar algo de las heridas, de los dos caminatos. Sí, cómo no, la verdad es que es una ventaja, bueno, uno, trabajar con los invernaderos, o sea, hay dos, con el sistema de riego de HANA, porque se puede dividir en muchos periodos y se puede dividir en muchas válvulas y no hay límite porque es un programa amplio. Entonces, bueno, yo la verdad es que ya desde hace un buen tiempo estoy trabajando con el sistema de HANA, lo he trabajado ya un rato, y la ventaja es, como pueden ver, tenemos como semillera, tenemos tomates indeterminados, saladé indeterminados, chiles, o sea, hay cultivos de todos tipos, chiles, pepinos, tomates, berenjenas, pimientos. Hay una variabilidad enorme, tenemos especialidades, tenemos TOBs, está Sandor, está Maximato. Entonces, tenemos una gama de acción muy amplia. Se necesitan manejos distintos a cada uno. Entonces, con la división de válvulas, que se puede hacer con el sistema de riego, pues es una ventaja muy grande. Una pregunta, tengo una duda. O sea, yo conozco a la empresa de ustedes, que no me he visto año con año, pero sí me gustaría preguntarte, ¿qué soporte tienen ustedes, así como hace alguien en este canal? O sea, para el productor, ¿qué ofrecen además, digamos, de mostrar lo que son las variaciones? ¿Qué soporte tienen ustedes como empresa para el productor? Como empresa, bueno, número uno, el perfil de nosotros tiene que ser un perfil de los técnicos, tiene que ser para un agrónomo, en mi caso, pues sí cuento con conocimientos sobre el manejo de invernaderos. Y otro, la genética. Nosotros como US Agri Seeds pertenecemos a un consorcio que es Volo Agri. Volo Agri maneja alrededor de 5 o 6 marcas diferentes. Cyanetech, Axia, New World Seeds, Cal Hybrids. O sea, son varias marcas. Y nos valemos de empresas como ustedes, en eventos como estos, para poder potencializar nuestras variedades. Fíjense, amigos de Facebook, o sea, realmente lo interesante que es la parte de agricultura. Digo, uno que tiene la oportunidad de trabajar en este mercado, eso es bastante bonito, ¿no? Mucha gente, o sea, realmente no conoce el potencial, no conoce hasta dónde puede llegar la parte de la agricultura, y sobre todo la tecnología. Yo siempre he dicho, independientemente de los estados que tienen siembras de diferentes cultivos, o sea, uno de ellos, o sea, y más significado para mí es el área, digamos, de lo que es el Bajío. ¿Sí? Donde existe tecnificación. Sinaloa también no se queda atrás, porque es uno de los productores mayores de jitomate o de tomate. ¿Sí? Pero bueno, finalmente, o sea, lo importante, como les comenté hace un momento, es la integración de las compañías. ¿Sí? Con un solo fin. O sea, darle al productor, o sea, las herramientas necesarias para poder agarrar y lograr los objetivos. Yo siempre he dicho que la agricultura debe ser un negocio, y es un negocio. O sea, si no ganas, o sea, no produces. Y entonces, ofrecemos, digamos, en este caso, alternativas. Ingeniero, no sé si nos quieras explicar lo que tomas a detalle de esta parte de... Mira, aquí, 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 como te decía, aquí nosotros este año, por medio de una iniciativa de Fabiola, nos pidieron que pusiéramos un sistema de riego y con canaleta. Y aquí vamos a ver qué es lo que estamos haciendo con lo que es la canaleta y el boli. Vamos a tratar de mostrarles aquí cómo está y si me siguen, por favor. Aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que es la canaleta. En este lugar tenemos una canaleta muestra que nos sirve de ejemplo para estar censando. Por un lado, estamos censando la cantidad de agua que estamos inyectando a los bolis. Por otro lado, tenemos un drenaje que estamos midiendo la cantidad de drenaje que sale. Entonces, aquí podemos checar si la máquina de fertil riego nos está dando el pH y la conductividad adecuada o no nos está dando la conductividad adecuada. Posteriormente, tenemos allá el drenaje el cual vamos a medir también la cantidad de pH y conductividad que tiene para poder nivelar. Además, tiene algo muy interesante. Si podemos ver, este equipo está puesto con un separador el cual separa el sustrato del drenaje. Y eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tenemos una limpieza absoluta de las raíces y así no vamos a tener ninguna enfermedad. Y eso nos ayuda mucho porque ustedes pueden ver la expresión de todas las plantas que tenemos en este instante. y eso hace que podamos tener un cultivo muy bien nutrido y además de muy bien nutrido vamos a tener una mayor producción. Y eso hace, como decía mi querido amigo Pablo, que el agricultor tenga mayor productividad y al tener mayor productividad pues vamos a tener mayores ingresos y al tener mayores ingresos vamos a tener mayor rentabilidad del producto. acuérdense de una cosa muy importante aquí no es cuánto voy a invertir sino cuánto voy a generar ingresos para mí y eso va a ser en base a la producción que estamos viendo aquí. No sé si quieres comentar algo de la producción, Fabiola. Sí, claro, pues imagínate tengo Juan Pablo, Juan Diego variedades de nosotros Saladete indeterminados ahora Atraxia para invernaderos de alta tecnología tengo Prunax también para invernaderos de alta tecnología Sandor Maximato especialidades que son para tecnología alta para tecnología media de grapes cherries o sea, fíjate el rango y la nutrición no se puede manejar igual entonces lo que tienes que hacer es, por ejemplo con el sistema de riego divides tus soluciones nutritivas pones un porcentaje de cada fertilizante y lo inyectas en tus válvulas de diferente a diferente proporción y es como puedes llegar a darle la nutrición correcta a un bola a un T.O.V. a un Saladete al suelo puedes regar suelo diferente a una solución nutritiva diferente aunque tengas los mismos fertilizantes o uses los mismos fertilizantes en diferentes dinámicos y eso es lo importante porque podemos manejar con el equipo porcentajes diferentes o sea, podemos hacer 10 diferentes fórmulas con 10 diferentes porcentajes de nutrición en base a nuestras soluciones y eso nos va a dar la calidad que estamos pudiendo ver aquí con las semillas con la climatología que da el invernadero porque aquí es muy importante el conjuntar varias cosas primero tenemos que tener un muy buen invernadero tenemos que tener muy buenas semillas y tenemos que tener muy buena garantización si conjuntamos esas tres cosas tenemos el 50% de nuestro negocio asegurado el otro 50% es la comercialización pero ese es otro punto diferente si comercializamos adecuado vamos a poder recuperar nuestra inversión muy rápido y esa es la parte muy importante comercializar correctamente y cuando hay especialidades podemos ganar más dinero porque esto se trata de que las empresas como nosotros les den a ganar a los agricultores ganar dinero para que después puedan seguir creciendo y sigan comprando este es un negocio de que todos tenemos que ganar dinero para poder hacer más grande como decía alguien la agricultura protegida ya nadie la puede parar es un negocio que va a seguir creciendo porque porque hay escasez de agua porque hay escasez de espacio y aquí tanto las genéticas de las semillas como los equipos de fertilriego como los invernaderos hacen que se potencialice y en una menor superficie podamos producir más kilogramos por metro cuadrado y eso sirve para que a la gente a través del tiempo debemos de comer más volumen y además con mucha mayor limpieza y no cuidar alimentario entonces yo simplemente les diría eso que hay que poner tecnología adecuada para cada sobre no es necesario invertir o sobre invertir en equipos muy caros para poder tener lo que estamos viendo aquí no sé si quieran comentar algo más no pues yo bueno yo realmente agradecer digo o sea este tiempo que nos dio la oportunidad de mi ingeniero Pacheco la ingeniera Javiola y bueno creo que ellos conocen un poco más de lo que yo creía porque realmente como les comento o sea es algo no es difícil de manejar sin embargo es una herramienta bastante útil ya comentaron acerca de la nutrición acerca de los elementos acerca del crecimiento el desarrollo de los cultivos y que esto va a permitir obviamente que el productor tenga un producto de buena calidad y sobre todo incluso para el mercado de producción no me resta más que darle las gracias a compañero Alex a Javiola la ingeniera muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula de Facebook ya sea en Jara gracias hasta la vista gracias gracias